Una de las cosas que me gustó de él, una de las cosas es que es una de las personas que he conocido en mi vida que más respeta tu independencia, tu manera de ser, aunque no la comparta, aunque no le guste, pero en ningún momento nunca, nunca, nunca se ha coartado nada ni ha intentado, ¿sabes? Porque esto es complicado, ¿eh? Con una persona de su generación.